Están extrañados porque no veían a nadie en el carril 8. Bueno, echan para atrás la salida. Y en silencio absoluto en el momento de la salida. España, recuerden, por la calle 3. Nada al lado de los Estados Unidos, que es el equipo con mejor tiempo. Gran Bretaña por la calle 5. España nada con una S10. Lo mismo que Estados Unidos y Rusia, que va por la calle 6. Venga, Ester. Bien nadado, Ester. Alargando. Muy bien, venga, Ester. Mantén ahí. Vamos. Manténiendo, Ester. Cerca de la americana, cerca de la americana. Bueno, ahí estamos. Segunda, tercera. Vamos, Ester. Segunda, vamos. Vamos a ver. Vamos a doblar, Ester. Vamos a ver. Pasado quinta, Ester Morales. Vamos a por todo, Ester. Venga. La primera posición ha sido para Estados Unidos. Sigue ahí, pero atención, porque está nadando Australia con Eric Cole, que es una S9, y está ganando a la mayoría de ese 10. Primera va a entregar Estados Unidos, de primer relevo. Segundo, Australia por la calle 7. Tercero, Gran Bretaña por la calle 5. 5, y España lo va a hacer con Teresa Perales ahora mismo. En cuarta posición. Increíble el relevo de Australia. Con Eric Cole. Vamos, Teresa. Eric Cole, una S9. Que ha nadado en 1-0-3-0-6. Está nadando ahora por Australia, Madison Elliot. Aquí, lógicamente, España está perdiendo posiciones. Está nadando Teresa Perales, que es una S5. Gran Bretaña está nadando con una S9. Estados Unidos nada con una S6. ¡Vamos, Teresa, vamos! Que esté por delante ahora Gran Bretaña. ¡Vamos, Teresa! El personerio te está haciendo un relevo extraordinario para Australia en la calle 7. La jovencísima nadadora de solo 13 años. Bueno, ahí está mantenido el tipo Teresa. Estamos peleando a cuarta, quinta posición. Vamos a ver, es difícil que lleguemos en esa posición a la pared, pero tenemos dos relevistas, clase 10 y clase 9, para las costas finales. Mantiendo en primer lugar. Vamos, Teresa. En segundo lugar para Gran Bretaña. Manteniendo a Teresa muy bien. Muy bien, Teresa. Ahora Estados Unidos, tercera. Llega Teresa. Se lanza. Cuarta entrega a Rusia, quinta a España. Vamos allá. Ahora es la oportunidad de Isabel Hernández. Una S10, Isabel Hernández tiene que recuperar aquí terreno para que podamos optar al bronce. Parece muy complicado otra cosa. Australia está arrasando con una S10 ahora. Bueno, ahí va Isabel, ¿eh? Está recuperando el terreno. España se va a colocar cuarta. Vamos a ver, Isabel. Venga, rápido. Estados Unidos que se está comiendo a la británica, a la Jessica Long. Vamos. La Cristana Rogers. Ahí está Isabel. España ahí luchando por la cuarta plaza. Ahí estamos, Isabel. Ahí estamos. Venga, Isabel, vamos. Con Jacqueline Frini. Hay que aguantar, Isabel. Hay que aguantar ahí. Según el primer. Ahí, ahí. Vamos a la Gran Bretaña. Bruce Joaquin, una S9. Se está ahí pegando. Literalmente con Ana Ibs de los Estados Unidos. Se tira, Sarai. Luchando por la segunda plaza. Vamos a ver, Sarai. Quinta posición para la Federación Rusa. España es cuarta por delante de Rusia. Está atacando también mucho. Vamos, Sarai, que tú puedes. Tercera, vamos. Australia parece que va a ganar el oro. Pero la plata va a estar entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Venga, que podéis, niñas. Podéis. El que se viene abajo ante la posibilidad de que Gran Bretaña ha superado Estados Unidos. Atención porque Charly Frini está sufriendo muchísimo para mantener la primera posición. Pensamos que todavía va a llegar 15 metros para Charly Frini. 15 metros ahora para Estados Unidos y para Gran Bretaña. Charly Frini va a ganar el oro. El oro para Australia. El equipo pariano se lleva el oro. Vamos a ver qué pasa con la plata. Va a ir por centésimas. La plata, que es para Estados Unidos. El bronce para Gran Bretaña. Y cuarta España. Y España consigue un cuarto lugar. Bien, chicas. Bien. No pasa nada. Muy bien. 4'35'09'. Un orgullo. Enhorabuena por el cuarto puesto. Bueno, hemos perdido prácticamente la voz en este último relevo.